7.7 presenta Cada noche, los seres de otras dimensiones, las almas en pena y los espíritus que habitan la oscuridad Se manifiestan en este espacio a través de los relatos más escalofriantes Y las historias más espeluznantes que seguramente te han tocado vivir Esto es SIDA con el Más Allá Comenzamos Señores, ¿qué tal? Muy buenas noches para toda la gente que nos acompaña a través de la Caliente 97.7 Les digo la bienvenida en esta excelente noche aquí a SIDA con el Más Allá Estamos muy contentos de saludarlos como cada miércoles Muchas gracias por estar con nosotros Y pues bueno, la noche de hoy tenemos unas historias increíbles para todos ustedes Así que prepárense, qué bueno que están en familia Por aquí ya nos etiquetaron a varias familias Eso nos da mucho gusto Me da también un placer saludar a mi buen amigo Chuy Hernández, ¿cómo estás, Chuy? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, buenas noches Esto es la Caliente 97.7 Ya totalmente de lleno, un miércoles más de SIDA con el Más Allá Les damos la más cordial de las bienvenidas aquí a la señal caliente de 97.7 Y por supuesto nuestra línea de comunicación abierta para que en esta noche Se mantengan en contacto con nosotros en esto que es Cita con el Más Allá de la número 1 97.7 La Caliente Recordamos que la historia más importante es la que usted nos va a relatar de viva voz en esta noche Comunicándose al cuarenta y cuatro, cuarenta y ocho, veinticinco, quince, sesenta y siete O bien, si usted lo desea, también puede enviar su historia Como mensaje de texto o voz al cuarenta y cuatro, cuarenta y ocho, cuarenta y cuatro Cero nueve, siete, siete Tenemos saluditos en esta noche para Jocelyn Salazar A Luis Alba, dice, para Armando y Toñito Dice, desde la colonia de San Felipe Dice por aquí, Daniel Varado, saludos, buenas noches Citlaly Sánchez, saludos para su hermano César Que nos escucha desde la delegación de La Pila Saludos también para Ana Salazar Saludos a, ok, a la familia Salazar También en esta noche pendiente ya de la señal caliente de noventa y siete punto siete Rubén, tenemos buenas historias el día de hoy Así es, mi señor Chuy, así que prepárense porque tenemos muy muy buenas historias Y ojalá que, pues bueno, toda la gente nos acompañe durante todo el programa Porque va a estar muy bueno Invitamos a toda la gente que nos está escuchando A toda la gente que nos está viendo también en las páginas Porque estamos transmitiendo simultáneamente en las páginas de Facebook La Hora de los Fantasmas y La Voz del Más Allá Así que ojalá que nos puedan regalar un like en estas páginas Como también les puedo, que les quiero pedir Que se suscriban a mi canal de YouTube Que es Rubén Flores, La Voz del Más Allá De ratito estrenamos, cuando acabe cita con el Más Allá Estrenamos también ahí, así que prepárense muchachos Y pues bueno, mi estimado Chuy, saludamos a toda la gente que nos está escuchando Fíjate que me estuve dando la tarea de investigar Aparte, obviamente, pues bueno, aquí en San Luis Potosí Sabemos que nos escuchan bastante Estaba investigando dónde más nos escuchan En qué otros estados Y en segundo lugar, Chuy Aparece Monterrey, Nuevo León Le mandamos un saludo a toda la gente regia que nos está escuchando Así es, así como también para la gente en Agualulco En especial por el buen amigo Lino Trujillo Saludos también para Alan Chávez Dice, ya sabes, reportándote, reportándose Ok, el buen Alan Chávez Juan Camacho Galván Saludos a la familia Camacho Desde Agualulco del Sonido 13 Gracias, Eduardo Saludos a Eduardo Salazar Alejandro Ramírez Saludos y escuchando aquí desde la Casanova Linillo Rivera Saludos para Linillo Rivera y Kuki Zavala Estamos al pendiente del programa Enrique Ortiz Saludos para José Tobar Hasta Salinas, California Noemí Rivera, saludos Excelente programa como siempre Sintonizando Estamos cenando, escuchando el programa Muchas gracias Muchas gracias a todos de verdad A toda la gente que nos escucha Allí en Estados Unidos Les mandamos también un gran, gran saludo Y qué bueno que se están comunicando con nosotros también allá Allá en Estados Unidos Y les mandamos un gran saludo Muchas gracias Les pedimos por favor Que compartan esa transmisión Ahí en su muro Nos daría mucho gusto Y nos honrarían Con que ustedes pudieran hacernos Ese gran favor Así que saludamos a todos Mira por aquí Le mando un saludo Para la familia Hernández Gracias por estar con nosotros Dice por aquí Saludos, gracias Por aquí tenemos más saludos Mi estimado Chuy Hernández Adelante Saludos a Santa María del Río Gracias A Fracción Rivera También le mandamos un gran saludo Saludos a la gente que nos está escuchando Allí en Agualulco Como tú lo dijiste Muchas gracias Allí a tu tierra Chuy También les mandamos un gran saludo Claro que sí Saludos para toda mi gente Allí en Villa de Zaragoza Saludos también para Julio César Gallego Saludos a los trabajadores de ¿Qué? Del Panteón del Saucito Saludos para la gente Que anda trabajando hoy Por el Panteón del Saucito Dice por aquí Saludos para Lorenzo Pérez Hasta Dallas, Texas Blanquilla Elizabeth Serrano Dice excelente noche Saludos desde León, Guanajuato Donde nos escucha Yoselin Salazar Saludito también para Carlos En esta excelente noche Muchas gracias De verdad a toda la gente Que nos está escuchando Y que nos está viendo Saludos para Patti Y Omar de Fracción de Dos Hilos Saludos para Charcas Para la familia Torres Aguilar Cada ocho días están con nosotros Gracias A la gente desde Tamaulipas De parte de Andrés Ruedas Saludos desde el Vergel Dice, hola Rubén Mándame saludos Soy Abril Rentería Saludos a Abril Este, que estuvimos en sus quince Le mandamos un gran saludo Y a su papi También le mandamos un gran saludo A toda su familia Saludos para el corte segundo Que este sábado festeja Su santo patrón San José Mándame saludos Rubén Te escucho desde Villa Villa María Saludos Desde las terceras Soy Alan, gracias Saludos desde Cadereyta, Nuevo León Me gusta su programa Gracias Enrique Muchas gracias por estar con nosotros Durango presente Gracias Gracias a toda la gente de Durango Les mandamos un gran saludo Bien especial Muchas gracias por estar con nosotros Buenas noches Rubén Dice, saludos a todos en cabina Leticia Salazar Salud para Gerardo Elvira Y siempre nos escucha A toda la familia González Desde San Luis Potosí Stacy Barra Saludos Rubén Escuchándote desde San Miguelito Gracias Vaya, hay bastantes saludos Muchas gracias Ah, pues nada más Quiere estar mandando saludos Ok Ya nos van a regañar, ¿verdad? Así es Saludos desde Fort Worth Gracias Aarón Ledesma Pero bueno Mis dos Son las diez de la noche Saludos para Diego Manuel Alonso Adelante Dice Michuy En la mañana que Ah, caray Dice, a ver En la mañana que Ah, ya se me perdió Mayra Blas Saluditos Lupita Yenne Bien, Zaragoza Como siempre aquí presente Pancho Villegas Desde San Luis de La Paz Excelente programa Rubén, adelante Gracias Gracias Oye Y como dijiste Este, hace rato Pues bueno, la línea ya está abierta Eh, para que se comuniquen Ocho Veinticinco Quince Seis Siete Directo con nosotros O bien si usted quiere mandar un mensaje de WhatsApp Cuarenta y cuatro Cuarenta y ocho Cuarenta y cuatro Cero nueve Setenta y siete Saludos desde San Pancho Guanajuato Buen programa Gracias Allá la gente de San Antonio Tejas Gracias A la gente de Palmar Palmar Bocas Gracias A toda la gente Saludos Te escucho desde Villa María Saludos para mi hermano José Lupe Y Rafa De parte de Mari Vázquez Gracias A la gente de Dallas, Texas Para Guadal Para Guadal Cobaya Saludos para Rubí Lénezma Nuestra compañera De la Lupe Que nos está también escuchando Nos está viendo Damos un gran saludo A toda la gente de la Lupe Ciento cuatro Punto nueve Si no me equivoco ¿Verdad? Correcto Correcto Mi hermana Así es Así que bueno ¿Qué te parece? Iniciamos Historia Tú me dices Adelante Adelante Con el primer relato Rubén Venga Perfecto Saludos a mi buen amigo También Juanito Venegas Que ya está Aquí presente Que también le mando Un saludo aquí Para ti Gracias Oscar Araiz Ahí en la colonia Las Enramadas Mare Rodríguez Ahí en Monterrey Nuevo León Como bien lo comentas Dice saludos Para el Ruf Tufis Hue Pagé Escuchando Cita con el más allá Gracias Adelante con el relato Rubén Gracias Muchas gracias Pues bueno Vámonos con este Relato Así que Ojalá que Le suban al radio Apaguen la luz Y bienvenidos A Cita Con el más allá Lo que voy a contar Fue real Y sé que me sucedió Porque yo misma Lo busqué Por haber hecho Cosas que no debía Tal vez lo hice Al no creer En lo paranormal O quizás Para comprobar Si realmente Existe Aunque tarde Aunque tarde Comprendí Que Con estas cosas No se juega No se juega En ese entonces Tenía 16 años Y como muchos chicos A esa edad Era muy curiosa Siempre me llamó La atención Saber que Había más allá De la muerte Me gustaban Las historias de horror Las cosas Que conllevan terror Y miedo Solía jugar juegos Que enlazan Al más allá Como la Ouija Charlie Charlie Entre otros Leía todo tipo De lecturas esotéricas De brujería Pactos Conjuros Exorcismos Invocaciones En fin Todo en cuestión A lo paranormal Como no soy muy social Pasaba la mayoría Del tiempo Encerrada En mi recámara Viendo todo eso En ocasiones Hasta intenté Suicidarme Solamente Para saber Que se sentía Estar cerca De la muerte En las piscinas Me quedaba A propósito Tiempo de más Bajo el agua Sin respirar Solo para experimentar Que se sentía Morir ahogado Incluso En cementerios Me atentraba Solo a las bóvedas O criptas vacías Y me quedaba Por horas Para saber Hasta que punto Llegaba mi terror Sin embargo Por extraño Que parezca Mi mayor miedo Era ir a las iglesias Cada vez que intentaba Ir a una Me daban ataques De pánico Y al regresar a casa Me atormentaban Ceres oscuros En las noches De ahí Empezó todo Porque una mañana Tuve un sueño fatal Terrible Era como si lo estuviera Viviendo en carne propia En el momento En el sueño Me veía acostada En mi cama Llena de sangre Con alambre de púas Enredado en el cuerpo Hasta mi cuello Y un demonio Se burlaba de mí Quería levantarme Pero no podía Mi hermana Al notar Que algo sucedía Me despertó Yo estaba llorando Muy sudorosa Y arañando Arañándome yo Todo mi cuerpo Todo Alarme tan mal Llamó a una de mis tías Cuando llegó Y miró Que me estaba haciendo daño Yo misma Me preguntó Que si quería Que me oraran Yo solo pude mover la cabeza Sintiendo que sí Llamaron a los pastores Y en cuanto me miraron Dijeron que era necesaria Una liberación Entonces Les pidieron a mis familiares Que salieran Me tuvieron que sujetar Entre varios de ellos Porque me estaba Haciendo mucho daño Me ahorcaba Y me golpeaba También mi voz Había cambiado Como de Como de hombre Muy ronca Era tanta la fuerza Que tenía Ese ser maligno Comenzaron a las 7 de la mañana Y terminaron A las 2 de la tarde Después Que me hicieron El exorcismo Quedé agotada Muy asustada Y con marcas En todo mi cuerpo Ya por la tarde Me sentía mejor Hasta pude ir a la iglesia Y creí que todo había pasado Pero Pero lo peor Estaba por venir Porque ya cuando me disponía A dormir Empecé a escuchar voces Se caían las cosas De mi habitación Miraba sombras Y entre ataques De pánico Mi familia Tenía que darme Agua con azúcar Orar Y regar el agua Bendita a mi alrededor Para poder dormir un poco Una semana después Parecía todo normal Los episodios paranormales Al parecer Habían terminado Pero Pero no fue así Porque un día llegó Una amiga De mi hermana Y nos dijo Que sentía una presencia Maligna en la casa Al mirar una muñeca De mi mamá En su habitación La tomó Y dijo Que ella tenía el mal Sin decir más Se la puso Se la puso enfrente A una de mis De mis perras Y esta comenzó A ladrarle Insistentemente Luego Se alejó De la muñeca Temerosa Sin querer mirarla Al llegar Mi hermana También se dio cuenta De esto Y decidimos Quemar la muñeca Al estarse quemando Salía un olor Muy fuerte Como azufre Pero para eso No podíamos encenderla Ya que Algo apagaba El encendedor Y lo más raro Es que donde Me pusiera yo Se iba el humo La amiga de mi hermana Nos dijo Que Esa noche Se quedaría conmigo Yo acepté Porque sentía miedo Y cuando nos disponíamos A dormir De repente Empezaron a encenderse Y apagarse Las luces solas Los perros Comenzaron a ladrar Sin motivo Nosotras nos pusimos A rezar Pero Yo no podía Cada vez que lo intentaba Me trababa O se me olvidaba La oración Hasta que por fin Amaneció Ella me dijo Que debía hacerme Una limpia Porque algo muy fuerte Me quería llevar Y no había Algún Lugar Donde pudiera Esconderme No iba a descansar Hasta lograrlo Después de eso Dejaron de sucederme Cosas Hasta el inicio De diciembre Del dos mil veintiuno Ese día Mi abuela me dijo Que iríamos A la iglesia Y sentí mucho temor Le conté a mi abuela Que yo no podía Estar en una iglesia Porque algo maligno Me lo impedía La abuela me contestó Que solo eran Imaginaciones mías Y al día siguiente Nos levantamos Para ir a la iglesia Yo apenas entré Sentí escalofríos Estaba nerviosa Y temblorosa Mi abuela Y mi madre Se dieron cuenta Y entonces Me llevaron Hasta el altar Yo no quería Pero me sujetaron Y la pastora Comenzó a rezarme Empecé a llorar Entonces con fuerza Me libré de ellas Y salí corriendo De la iglesia Sentía ganas De matarme Y estuve a punto Y estuve a punto De aventarme A un camión Pero una señora Que iba pasando En ese momento Me agarró Evitando que lo hiciera Me puse a llorar Y a gritar Estaba muy mal Hasta el punto De sentir Que no era yo Mi voz cambió Parecía que hablábamos Dos personas Al mismo tiempo Una era gruesa Tuvieron que agarrarme A varias personas Para llevarme a la iglesia Porque no podían conmigo Sentía quemarme por dentro Pedía ayuda gritando Mientras me golpeaba Contra el suelo O la pared Decía vulgaridades Que nunca había dicho Los pastores Le pidieron a la gente Que saliera de la iglesia Con el fin De hacerme una liberación Ponían mantas Sobre mí Sujetándome Hasta una señora Se sentó sobre mis piernas Pero tenía tanta fuerza Que la tumbé Siguieron rezando El pastor La pastora Y varias señoras más Hasta que ese ser maligno Se rindió Y abandonó mi cuerpo Dejándome agotada Después me dieron A beber agua bendita Al beberla Sentí que Quería vomitar Por un sabor A azufre Que salía de mi garganta Pidieron que me Arrepintiera Y me arrepentí De corazón Llorando Salí de ahí Con mi madre Y mi abuela Y desde ese día Ya no escucho Las voces Que me atormentaban Ni veo al demonio Que se burlaba de mí Y todas las noches Leo la Biblia Dejándola abierta En el Salmo 91 También dejé De hacer lo que hacía Y hoy en día A mis 17 años Siento que mis días Son normales Y felices Pero aún Siento esa duda De que ¿Qué habrá Después de la muerte? Ya mejor no busco Lo que no se me Ha perdido Gracias por leer mi historia Muchas gracias A la gente que nos hace el favor De mandarnos sus historias Les mandamos un gran saludo Muchas gracias Nos estamos Chuyo Hernández Continuamos con más Son las 10 de la noche Ya con 20 minutos Gracias De verdad Toda la gente Que se está conectando Con nosotros Les mandamos un gran saludo Así es Continuamos con más A dos para Blanca Elizabeth Serrano Apolonia Castillo Saluditos en esta Excelente noche Vamos a continuar Con más de las leyendas Y las historias De Cinta con el Más Allá Fíjate que No sé Siempre me han parecido Bastante interesantes Los relatos Rubén De gente que Pues vive de noche Llámese Traileros Camioneros Este La gente de las fábricas Allí en la zona industrial Y por supuesto Las de los amigos taxistas Que también Pues muchos de ellos Trabajan hasta Altas horas de la noche En esta ocasión Tenemos a Juan Ernesto Que pues nos va a relatar Algo de Leo De lo que le ocurrió Allí en De las carreteras de Jalisco Por cierto De oficio taxista Le damos el Paso al llamadito Rubén Adelante Perfecto Juan Ernesto Buenas noches Bienvenido A Cinta con el Más Allá ¿Cómo estás? Hola, buenas noches Muy bien Oye, perfecto Oye Pues platícanos Tu anécdota Tu historia Queremos escucharla Adelante por favor Sí, fíjense Yo soy de Poncitlán, Jalisco Muy pegado De De la barca Y soy taxista Desde hace Diez años Sí Acá hay una carretera Que le dicen El ojo del diablo Porque Pues asemeja ¿No? Creo que es A un ojo Diabólico Entonces En el kilómetro Treinta y nueve A unos Diez minutos De la barca Es donde Suceden Estos Volteos De trailers De taxistas De gente De gente Que va pasando O gente Que va a Michoacán O a regreso Y yo tuve un pasaje Como a las Iban a hacer las 3 de la mañana Un sábado Amaneciendo un sábado Se subió Se subió Una señora Con un vestido negro Y Era como Una vestida Antigua Y el relato Que no le veía mucho la cara Es como si tuviera un velo Era muy raro Ese sombrero Que traía Yo pensé Que había un De un velor Y esa señora Le preguntaba Donde nos dirigimos Y me dice Usted vaya avanzando Yo le digo Donde Pues yo Yo avancé Como Si A los 3 minutos Le cuento que Mi radio Empezó a hacer interferencia Yo siempre Cargo mi radio Para desaburrirme Porque Pues gracias El más Pues si Para que no se me aburra El camino Empieza la interferencia En la radio Y veo que esta señora Se empieza a comportar De una manera Pues muy rara Se empezaba a rascar La cabeza Se mordía como las uñas Y se hacían unos Molmullos muy raros Yo iba a suster Porque pues yo Nomás le veía La nariz Y los ojos Y no le veía la boca Entonces La señora me dijo De vuelta a la izquierda Como a los 5 minutos Y pues yo sabía Que era pura terracería Había un panteón ahí Y yo sé que Donde ella me indicó A unos cuantos metros Había un panteón Y le dije Oiga Pero aquí no hay tantas casas Le dije Hay puro Pues hay puro terracería Panteones Y ranchos Le dije Usted vive en un rancho De aquí En una hacienda Porque hay una hacienda ahí Y me dice Usted sí Era joven Yo le digo Donde Entonces Cuando habló Yo le veía algo raro En la boca Es como si no tuviera La boca Es como si no tuviera labios Esta señora Como si estuviera No sé cómo explicarle Como así Muy raro Yo me asusté Y según yo me hice Así como Te le marcaba A mis amigos De Así De la terminación De los sitios Y le di una invitación Era porque me dio miedo Esta señora Alcanzaba El retrovisor De las uñas Como muy verdes Yo dije Pues esta señora No sería toda anciana Entonces cuando la señora Me dice ¿Sabe qué? Aquí dejen En el puro panteón Y yo le digo Oiga ¿Pero quién la va a recoger? ¿O qué? O aquí van a estar Sus familiares Y ya no me contestó La señora Pero no se me bajaba Desde el carro Entonces yo me desabroché Pues rápido Mi cintura Y la señora Me tocó el hombro Cuando me tocó el hombro Le hablo que Las uñas Estaban bien alargadas Y yo pensé Que un fantasma O algo Pero no era Una persona viva Pues Pero Tenía unas uñas Bien largas Entonces Me dice ¿Qué no yo que aquí Joven? Pues sí Pero ocupo Para darme señora Y La señora se bajó Y no me pagó Yo me molesté Cuando Le digo Oiga Démelo del pasaje Le dije Esto Aquí pues tiene que pagar Se descubrió el velo Y esa señora Tenía como la boca Cocida Le hablo que tenía La boca Como los dientes Así podridos Cocida Yo dije Pues que me asustera Y me subí En el taxi Y la señora Perdón Empezó como A reírse Y me dijo Más vale que te vayas De aquí No quieres irte conmigo A la tumba Entonces yo me asusté Mucho Me puse bien al lado Y no me podía mover Le hablo que estaba Así En la cinta Y no me podía mover Me miró Fijamente Esa señora Y le hablo Que se metió El panteón Mantén Pues raramente Está abierto A estas horas Y se metió Como si nada No había Ningún Andado Y es ahí Cuando Yo como A los tres minutos De que esa señora Se metió El panteón Y es cuando Ya me pude mover Entonces Dicen aquí Que se hizo Hay una señora Que pide rayo Que levanta Los taxis O así Y que Esa señora Llega el panteón Sin razón Y eso es algo Que digo Que hasta la fecha No puedo entender Oye Una pregunta Vaya Tú ya viste Con un semblante Muy raro Desde que subió A tu taxi Platícame De la sensación Que Que tú sentías Platícame también Si había algún Cierto olor ¿Cómo era todo esto? Es de que Que esa señora Cuando se destapó el velo No tenía labios Es como si le hubieran Cocido la boca Pero pues hablaban ¿Cómo le puedo decir? Es como si tuviera Puntadas O sea Sin labios Pero podía hablar Y los dientes Muy deteriorados Yo a mí Lo que me dio Le puedo decir De aroma Es como un aroma A hojas Es como A panteón Pues Entonces Dicen la señora Que es una bruja Que está bien O sea La señora Y qué Pero que va A hacer sus trabajos O a sacar huesos La gente Pero que ya Un trailer O supexito Es que ella En ese aspecto Pide raícos A quien sea Y que a veces Dicen que Las personas Ya no aparecen Pero cuando Esta señora Le digo Que me miró Fijamente Yo no Podía mover No sé si era Por la impresión Y la señora Se empezaba A reír Y tenía unas manos Bien Así Unas viñas Muy largas Es como Si fueran Las manos De un animal De un animal No correspondiente En las manos De una mujer Claro Eso es Muy bien Oye Te agradecemos Mucho Tu historia Quédate con nosotros Hasta finalizar El programa ¿De dónde Nos llamas? De Ponciclán Jalisco Perfecto Pues bueno Salud para toda la gente De aquel lado Este Y quédate con nosotros Hasta finalizar la emisión ¿Sale? Te agradezco mucho Por darme El espacio Y créanme Que a veces Sus calcistas Pues ya Me dijo que Ya no salgo de noche La primer pasaje Pero si fue La raíz de eso Claro Definitivamente Es Aparte peligroso Aparte pasan Cosas como Las que te pasaron A ti Así que bueno Te agradezco mucho Tu llamada Buenas noches Buenas noches Oye mi estimado Choy Pues que Que fuerte Lo que le pasó Al compañero Pues no sé Comenta que Pues era Una Una persona De este mundo Quizá puede ser Algún punto De reunión De brujas Como bien lo Comentas tú Y lo estaba comentando El buen Ernesto Que pues nada bueno Deben de andar haciendo A altas horas de la noche Definitivamente 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 Hay bastantes cosas Que nos han platicado Los taxistas Claro que sí Y sobre todo Vamos pues Las cosas malas Siempre se hacen Bajo la oscuridad De la noche Mi estimado Rubén Porque pues obviamente Son cosas malas Así es Y te comento En muchas ocasiones Que les mandamos Un gran saludo A los taxistas Al gremio Uber Al Indriver Todos les mandamos Un gran saludo Y normalmente Chuy Les ha pasado Cosas Frente a los panteones Ven personas Este Inclusive Me platicaba Hace mucho Hace muchos años Este Un camarada Que era taxista Este Que cuando pasaba Por la madrugada Ahí en el panteón Del saucito Veía como Personas Se asomaban Arriba de De la barda Y vaya La barda No es muy chiquita Que te gusta Que mide unos Tres Cuatro metros Unos tres metros Aproximadamente Más o menos Entonces Pero nos decían Que Que precisamente Ahí en la En la barda Del saucito Este Pues si se Dejaba ver Gente que se asomaba Para afuera Así es Mi estimado Rubén Pues vamos Rápidamente Con más de las historias Y las leyendas De Cite Con el más allá A esta hora De la noche Vamos con algo Que precisamente Habla de Historias De fantasmas De aparecidos De lo que sucede En las carreteras De aquí de México La escuchamos En aquella ocasión Pues ya pasaba De las cuatro de la mañana Me encontraba ya En un tramo De la carretera Conocido Como Loquialmente Como la dormilona Acaba destacar Que mientras Yo conducía Escuchaba rock En inglés Para ambientar Un poco El solitario viaje Ya que Como acompañantes De camino Solo veía Camiones de carga De pronto De pronto De pronto me sentí Observado A través de la ventana Del lado izquierdo Debo confesarlo Un escalofrío Recorrió mi cuerpo Provocando que la piel Se verizara Cuando este sentimiento De inquietud Me negaba Me negaba a voltear Para confirmar O desmentir Si algo Realmente estaba ahí Fue tanto Mis nervios Y mi ansiedad Que inevitablemente Tuve que voltear Hacia mi retrovisor Y fue entonces Cuando me percaté Que efectivamente Algo estaba viéndome Desde la parte De afuera De la camioneta Lo recuerdo ahora Y mi cuerpo Vuelve a estremecerse En aquella ocasión Salí de Toluca Iba completamente solo Era una noche De septiembre Del año pasado Eran aproximadamente Las diez de la noche En esa ocasión Me dirigía Con destino A Monterrey Manejé toda la noche Debía llegar Antes del mediodía Para recoger A unos pasajeros En el aeropuerto En la madrugada Eran aproximadamente Las tres de la mañana Cuando me detuve En el parador Turístico Del Potosino A cenar Y despejarme un poco Antes de continuar Con el viaje A la ciudad De las montañas Pasada una hora Abordé nuevamente La unidad Y antes de llegar A la salida A Sierra Verde Me detuve En una revisión Obligatoria Por parte De la policía Federal En la que Amablemente solicitaron Mis documentos Y verificaron El estado De la unidad Finalizado esto Continué Por la casi Interminable Carretera 57 Me quedé Completamente helado Al mirar La figura De ese niño Que me observaba Era como si Pudiera atravesarme Con sus ojos Me invadió Un sentimiento De tristeza Y a la vez De terror No sabía Qué hacer O pensar En ese momento Pues el niño Venía corriendo A la par De la velocidad De la camioneta Miré el velocímetro Y marcaba 97 kilómetros Por hora Estaba perplejo Instintivamente Aceleré por el miedo Hasta llegar A los 110 kilómetros Por hora Ya habíamos recorrido Un aproximado De dos kilómetros Y la sensación De sentirme Observado No cesaba En ese momento No comprendía Qué era lo que Estaba pasando O si mis ojos Me estaban engañando Al preguntarme esto Fue cuando decidí Enfrentar Con la mirada La realidad Que segundos antes Me aterraba Y fue entonces Que me di cuenta De que ese niño Había desaparecido Pero la tranquilidad Aún no volvía A mi cuerpo Me vi forzado A detenerme En el parador Turístico San Pedro Necesitaba tomar Aire fresco Y tranquilizarme Para asimilar Qué era lo que Había pasado En ese momento Fui a mojarme la cara Y de regreso a la unidad Me encontré Con una persona De la tienda Y me preguntó Si estaba bien Me dijo Que yo estaba Muy pálido Me invitó Un refresco Mientras escuchó Con atención Lo que me había sucedido Y cuando terminé De contarle Me dijo Tranquilo No eres el primero Que lo ve Te voy a platicar Qué fue lo que Le pasó a este niño Era un día Como cualquier otro En la carretera 57 Un niño jugaba En la orilla De la misma Pues vivía muy cerca Se cuenta Se cuenta que tenía Aproximadamente Siete años Cuando ocurrió El incidente Él jugaba Con su pelota De pronto Esta arrodó Se en la carretera Nunca se percató Del trailer Que se acercaba Lamentablemente Fue arrollado Y arrastrado Durante dos kilómetros Cuando terminó Su relato Sentí una gran tristeza De saber Qué era lo que Le había ocurrido A aquel niño Y por qué Estaba corriendo En la carretera Posiblemente Buscando su pelota En la actualidad En ese trapo De la carretera Puedes encontrar Dulces o juguetes Tirados Pues muchos De los conductores Recurrentes Afirman que es La única manera De que el niño Desaparezca Y los deje Continuar con su camino Particularmente Cada que paso por ahí Recuerdo aquel suceso Y no puedo evitar Sentirme nervioso Y por supuesto Le llevo sus dulces Muchas de las carreteras De México Guardan leyendas Y misterios Que contar Esta es una de tantas Que pues Las personas Que viven en carretera Han vivido De alguna manera Hasta aquí el relato Excelente relato Mi estimado Chuy Muchas gracias Muy muy buen relato Muchas gracias Por compartirlo Aquí con nosotros Mira Por aquí me llegó Un whatsapp Y lo voy a Transmitir De un camarada Que se dedica Al transporte De personal El buen Mickey Que le mandamos Un gran saludo Mira Deja Vamos a ver Si se escucha Bien Te lo voy a poner aquí Lo voy a poner Desde mi computadora Adelante Ahí va Mira Y está muy interesante Lo que dijo Mira Deja Buenas noches Yo me dedico Al transporte De personal Y hace como Dos años En la La víspera De los No sé Del Halloween Bueno Del Día de Brujas Este Comentaron Aquí entre el gremio Que un Que un señor Que cae En la ruta De Adel Saucito Pasó por la avenida Morales Saucito De Morales Saucito Y la de Cuculcán Que es donde está El Valle de los Cedros Y se Contó Que arriba De la Que arriba De la De la barda Del panteón Estaba una mujer Toda de negro Que iba caminando Por la Por la Si por la 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 Que pues Pasaron Y que Muchos Bueno Todavía llevaba Personal El personal La vio Y que ya Cuando voltearon Pasaron Y cuando voltearon Este Bueno Ya no era una señora Era un pájaro Era un pájaro No un negro Y ya cuando Volvió a regresar Por ahí Ya no había nada Pero si esa 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 La cuenta Eso pasó hace dos años Y en el panteón De Bahía De los Cedros Fíjate Que no es la Primera persona Que me ha Platicado Acerca de De esta Aparición Este Platicaban A las personas Que posiblemente Ahí en Bahía De los Cedros Pues posiblemente Esa 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 Aparición fuera Una bruja ¿No? Pero no La realidad Era otra La realidad Era de que De que esa Persona Que se veía Así como Caminar Este Ahí en la barda Del panteón Este Era Era un tipo De demonio Mi estimado Chuy Ah caray Así es Pero Y eso No lo contó Este Una Una persona Un amigo Mío Que vive ahí Frente Frente a Valle de los De los Cedros Este Que bueno Llevaron como Como te Quisieron darle Como cierto Cierta luz ¿No? Para que Se fuera Porque pensaron Que era Una bruja En primer lugar No era una bruja Y le dijeron No lo mejor Es una alma Que anda penando Este Y que se quiere salir Del panteón Quisieron ayudarle Alcanzar la luz Exactamente Pero la realidad Fue otra Que era Era un demonio Que estaba como Resguardando Una Como una puerta astral ¿Me entiendes? Estuvo muy cañón Ese relato Déjalo Lo busco Y a ver si Para la próxima semana Se los comento Por aquí Porque si está Muy fuerte Eso es Mi estimado Rubén Ojalá y que si Lo encuentres Para compartirlo Con nuestro Rodeo Escuchas Claro que si Son las 10.39 Vamos a ir Un corte comercial Efectivamente Vamos a corte Y volvemos Vamos a corte comercial No le cambies La caliente 97.7 Ahorita aquí Fuera del aire Le tengo algunos informes No le cambies Regresamos Hasta tu radio Se estremece Bueno señores A toda la gente Continuamos con ustedes En esta excelente noche Saludos para toda la gente Que nos está viendo Déjeme decirle que ahorita Terminando el programa Tenemos estreno en el YouTube Para que Ahorita a toda la gente Que está conectada Si nos hace el favor También de suscribirse Allá a mi canal de YouTube Estoy como Rubén Flores La voz del más allá Ojalá que se puedan Suscribir ahí A mi canal Ahí están todos los Programas de cita Con el más allá Por si se perdieron Alguno Bueno pues ahí Ustedes lo pueden checar Pueden pasar horas Y horas De muchas historias Como también tenemos Ahí historias Ahí está la historia De El dinero de César Para que la chequen Para que la busquen A la gente que le gusta Mucho Esa historia Y también Para decirles Muchachos Me han preguntado Por los discos De historias Y me preguntan Que si todavía Los tenemos a la venta Claro que si muchachos A la gente que ahorita Se contacta con nosotros Tenemos 6 discos De historias De De Cita con el más allá Narradas por su servidor Este Son 6 discos Son alrededor de unas 5 horas y media De historias 6 horas más o menos Y tienen un precio De 150 pesos Se mandan por Por correo electrónico A la gente que le interese Tener estos 6 discos De De historias Pues bueno Mándenos un whatsapp Al 4441 30 3709 Se lo repito 4441 30 3709 Vale Vamos al aire Muchachos FM La caliente 97.7 La caliente Una emisora de Multimedios Bueno Ya estamos de regreso Muchachos Gracias 10 de la noche Ya con 41 minutos Muchas gracias A toda la gente Que sigue aquí En sintonía con nosotros Saluditos Mi estimado Hoy tenemos bastantes Salud para Adri Torres Salud para Blanca Ramírez De parte de Edgar Soto Adriana Vera Salud para Vane Ernesto y Cristian Muchas gracias Bueno aquí Osvaldo Quiere que le mande Muchos saludos A Adri Torres Salud para la familia Martínez Ramírez Desde Villa de Zaragoza Saludos Excelente transmisión Como cada miércoles Gracias Buenas noches Saludos desde San Luis Potosí Para la familia Medina García Buen programa Gracias Yatsiri Muchas gracias A la gente que nos está viendo Bueno pues déjeme decirle Que Chuy Hernández Y su servidor Rubén Flores Transmitimos a través De la Caliente 97.7 Desde San Luis Potosí Este Para cualquier lugar Ojalá que toda la gente Pueda compartir Estas transmisiones Que tenemos simultáneas Al radio Y recuerde que estamos Como la hora de los fantasmas Y la voz del más allá En cualquiera nos puede regalar Un like Y pueden estarnos escuchando Mi estimado Chuy Saludos para Sismayo Campo Y para su esposo Fren Saludos hasta Jaral de Berrios Ojalá que un día Nos inviten allá Jaral de Berrios Dice Saludos a Monterrey Nuevo León Saludos a la gente De Matehuala Gracias Mi estimado Chuy Hernández Así es Saludos también Para Juanita Loredo A la familia Piña Loredo Saludos Yanet Piña Salazar Desde Hogares Populares También acompañándonos Alejandro Dice Hoy se puso Bueno para De este lado De USA Cambio el horario Y se acabará el programa Hasta la una de la mañana Saludos desde Lubbock Texas Ánimo Michoel Excelente noche Gracias Ok Saludos también Para Nancy García Que nos comenta Que el mejor programa Muchas gracias Que buena onda Que te gusta Nuestro Nuestro trabajo Mi estimada Nancy Nancy García Saluditos en esta noche Abrazo Muchas gracias Saluditos Chuy Rubén Saliendo de trabajar De HFI Escuchándolos Como siempre Dice Acá en el 128 Saludos Salud para Mesquití De Carmona Un gran saludo Gracias por estar En sintonía A toda la gente Nos gustaría saber En qué colonia Nos están viendo Escuchando En qué municipio En qué ciudad O en qué país Por qué no Para que nos digan Y mandarles un gran saludo A todos ustedes Efectivamente Rubén Saludos también Para Alejandro Ramírez Y para su abuelo Que está bien atento El señor Ahí escuchando el programa Saludos para el abuelo Del buen Alejandro Ramírez Linillo Rivera Linillo Rivera Y Kuki Zabala De Sembero Agualulco San Luis Potosí Muchas gracias Ricardo de León Dice saludos Saliendo de De qué De Grunfos Escuchando Todo el grupo De mantenimiento Del programa Muchas gracias Ricardo de León Gracias De verdad Dice por acá Mira Saluditos A Santa Catarina Monterrey De parte de Víctor Manuel Rodríguez Saludos desde Nuevo Laredo Saluditos Gracias De parte de Híjole Saludos desde Salamanca Gracias Saludos desde Cerritos San Luis Potosí De parte de Martín Moncibáez Junior Saludos hasta Entrón Que vía de Reyes Saludos Rubén Aquí reportándome Desde la zona industrial Gracias Muchas gracias A todos ustedes Qué bueno que nos están viendo Este Dice por acá En la colonia Satélite Alanis Mirna Wallace Chip Time Beatriz Correa Saludos Desde Soledad Este Gracias Vaya son bastantes mensajes Que se nos están pasando Dice bueno Saludos a La gente de Trooper Gracias Aquí los escucho desde El Foviste El buen Sague Mi buen amigo Sague Que le mando un saludo Te acuerdas de Sague Y del Gabo Hombre cómo no De Sague Del buen Gabo Y toda la banda Que pues en aquel tiempo Eran nuestros fieles Radioescuchas Hace Qué te gusta Yo pienso que unos Catorce años ¿No? Más o menos Ya se Fíjate Me estaba preguntando Ya se les quitaré Lo borracho Oye bueno Me nos están preguntando Mira yo tengo unas vivencias En una funeraria De ahí De Tequis El buen Jorge A ver mi Jorge Márcanos 825 1567 Directo a la cabina Y a la gente Que se quiera comunicar Con nosotros Que nos marque 825 1567 Directo Con nosotros Jerry Garza Está conectado Con nosotros Allá está Monterrey Mi querido Jerry Te mando un gran saludo Muchas gracias Por estar con nosotros Gracias Dice saludo Rubén Buen programa Felicidades de parte de Gael Desde Mesquití de Carmona Muchas gracias Así es Saludos también para Arturo Villa Dice saludos Dice ustedes son Lo mejor de lo mejor Gracias Pepe Salazar Saludos a los de Coronel Espinosa Que vamos aquí En el transporte Escuchando Las historias de terror Gracias Dice por acá Buenas noches Saludos desde Ciudad De Satélite Saludos a la familia Sánchez Segura Saludos también para Alejandro Saludos para toda la familia Abramo En ¿Qué? El 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 Bueno es Panadero Michuí Ah caray Ok Ahorita lo checo Adelante Rubén Oye Tenemos aquí ya la siguiente Historia ¿Te parece si le damos Lectura? Adelante Adelante por favor Vámonos con esta historia muchachos Estamos completamente en vivo A través de la caliente 97.7 Transmitido simultáneamente Por el Face La Hora de los Fantasmas Y la voz del Masai Así que Continuamos con más Hay personas que dicen Y aseguran que los muertos Regresan por alguna razón Mi madre es una de ellas Siempre solía decir Que las personas al fallecer Vuelven por sus pertenencias O por algún pendiente Que dejaron al irse De este plano Y precisamente hoy Hoy en la mañana Me estaba comentando Haber escuchado por la noche Que las ollas Platos Y cazuelas Cambiaron de lugar Por sí solas Hacía mucho ruido Incluso Que algunos trastos Caían al piso Quebrándose Pero Que sin embargo Al ir a revisar todo Estaba en orden Y no había nadie Ni trastos Tirados Ella pensaba Que había sido Su madre O sea mi abuela Que al fallecer Volvió a casa Porque Ese lo gustaba hacer en vida Le encantaba pasársela En la cocina Mi trabajo Era en una morgue Por consiguiente Para mí esas cosas Paranormales Eran poco creíbles Ya que Me es imposible Siquiera imaginar Que un fallecido Pueda trascender De limbo Para entrar a nuestro plano Y tal vez Debido a la reciente Pérdida de la abuela Mi madre Lo había imaginado Y se lo dije En un tono Digámoslo Sarcástico Ella me vio Con una mirada Muy seria Diciendo Que si no me daba miedo Burlarme De las cosas Venidas del otro mundo Que debía respetar A los difuntos Porque ellos Nos veían Y escuchaban Sus energías Rondaban En nuestro entorno Escéptico Como soy Le contesté Que no empezara Con sus comentarios Burdos Y absurdos Porque Lo que Moría No podía regresar Luego me despedí Diciéndole Que se me sé tarde Para llegar al trabajo Esa vez Era un día Muy nublado Estaba un tanto oscuro Por las nubes Que cubrían totalmente Al sol Y comenzó a llover Demasiado fuerte Cuando llegué a la morgue Que era donde trabajaba Era más temprano Mi horario de entrada Mi turno Empezaba a las 7 De la tarde Y terminaba A las 7 De la mañana Pero acostumbraba A llegar temprano Por eso Aún oscurecía La tarde era muy fría Y por ende La noche Iba a ser peor Debido A las bajas temperaturas Tampoco dejaba de llover Y fue el motivo Que mi compañero De trabajo Al no tener Vehículo propio No se presentó Esa noche Por la fuerte Tempestad Que caía Así que tuve que estar Solo en mi área De trabajo Que era En la sala De autopsias No sentía miedo Debido a que No creía en esas cosas De fantasmas Pero siempre Que mi asistente No venía Al estar solo No sé por qué Pero se me figuraba Que ocurrían Extraños sucesos Que no les hallaba Ninguna explicación Lógica Ni aunque Era escéptico Pero al no haber Otra opción Tenía que aguantarme Y hacer de tripas Corazón Trabajando Yo solo En mi área Esa noche Le estaba realizando La autopsia A una pequeña Niña Como de escasos Ocho años Cuando llegó Uno de los doctores A dejar una muñeca Sin entender A qué la había llevado Un tanto sorprendido Pregunté Por qué Me la dejaba ahí Y él contestó Que era la muñeca De la niña Su mamá Le había pedido Que no se la quitara Era Era su muñeca preferida Y se enoja Cuando Cuando no la tiene A su lado Pensé que estaba Bromeando Y entre risas Burlonas Le contesté Doctor No me diga Que cree Que ella va a levantarse A reclamar Su muñeca Así es Me contestó Los muertos No se les debe Quitar lo que les pertenece Y que le han Tomado cariño Menos a los niños Que son almas puras A veces No se dan cuenta Que han dejado Este mundo Es la razón Por la que no abandonan Por completo Nuestro plano Pero Eso es absurdo Doctor ¿Dónde se la dejo? Me contestó el doctor Ignorando mi respuesta Yo solo cumplo Con lo que me Dijeron que hiciera Déjela encima De la mesa Donde guardo Mis herramientas De ahí No se va a parar Para irse Le dije Con una sonrisa Burlesca Mofándome De lo que Había dicho El doctor Y él En respuesta Como en venganza Hacia mi burla Solo me contestó Bien Que le haga buena Compañía a la muñeca Ya que su asistente No vino Y con paso lento Salió de la sala De autopsias Apenas había salido El doctor Cuando se escucharon Ruidos Y unas risas Inocentes De una niña Pensé que venía De la calle Pero Pero no No era posible Porque ya eran Las tres de la madrugada Y afuera Aún estaba lloviendo Entonces extrañamente Recordé las palabras De mi madre Terminé con el informe De la niña Y fui por la muñeca No creí en lo paranormal Pero debía seguir Las indicaciones Del doctor Y la dejé Junto al cuerpo De su dueño Pero en ese instante El timbre de mi teléfono Me hizo pegar un brinco Al entrar una llamada Me sentía incómodo Estar solo En la sala de autopsias Y antes de contestar Salí al pasillo Pero inconscientemente Sin pensarlo Me llevé la muñeca Al estar hablando Por teléfono Con la muñeca En la mano De repente veo Que la niña Que la niña Sale caminando De la sala Me quedé paralizado Era increíble Pero La niña Venía directo Hacia mí Con una cara De enojo Quise salir corriendo Pero en esos casos El cuerpo se paraliza Y mis piernas No reaccionaron El miedo Me hizo caer De rodillas al suelo Cerré los ojos Y sentí Que alguien Jalaba la muñeca De mis manos Luego llegó el doctor Al verme en el suelo Rápidamente se acercó A levantarme Y me preguntó ¿Qué había pasado? Yo le respondí Que en donde estaba La muñeca Mirando hacia todos lados El doctor Sorprendido Fue a ver Donde la había dejado Y cuando regresó Quedé asombrado Cuando me dijo Que la niña La tenía entre sus brazos Aunque le expliqué Y le juré Que la niña Se había levantado Para quitármela No me creyó Pero si le vi Una sonrisa sarcástica Como diciendo Que era mi merecido Por no creer En apariciones Y honestamente Tenía razón Ya que si no creemos En estas cosas Al menos No debemos burlarnos Y por bruto Ese Ese día Fue el susto De mi vida El trauma Era tan grande Que durante semanas Seguía oyendo Una risa Muy macabra Como de una niña Que no salía de mi mente Y no entendía Porque si no era miedoso Además Ya tenía tiempo De ese suceso Entonces recordé Que la muñeca Había quedado En una de las mesas De la morgue Después que se llevaron El cuerpo de la niña Fui rápido Y se la entregué A su familia Casi increíble Pero fue como Como dejé de escuchar Aquellas tenebrosas risas Y también Dejó de aparecer En la sala de autopsias Porque Aquella morgue Desde ese día Entendí que los muertos Si vuelven a reclamar Sus cosas Y dejé De burlarme De cuanta cosa paranormal Me contaban Muchas gracias Por estar con nosotros Muchachos Aquí en Cita Con el Más Allá Diez cincuenta y cuatro Que miedo Mi estimado Chuy De verdad Y mis respetos A la gente que trabaja Y que se dedica A estar en En las morgues Preparando los cuerpos Claro que sí Rubén Debe ser bastante Impresionante Desde lo natural Hasta lo sobrenatural Claro Definitivamente Definitivamente Mi estimado Chuy Saludamos a toda la gente Que sigue aquí en sintonía Ojalá que puedan Seguir Compartiendo Esta transmisión Ahí en su muro Les mandamos un gran saludo A toda la gente Allá de Monterrey Nuevo León De Tamaulipas Este Dice un saludo Desde Monterrey Estoy trabajando De noche Desde Ternium Saludos Gracias Dice por aquí Saludos Ricardo Centeno Díaz Muchas gracias Pineda Norma Buenas noches Saludos Rubén Y Chuy Escuchando el programa Rubí Ayuta Gracias Saluditos Dice Saludos Rubén Ubereando Por todo San Luis Cuando habló el señor De Jalisco Se sintió muy tenso En el ambiente Ahorita yo traigo Los hombros Bien pesados Y una presión En el pecho Muy cañona Saludos Dios los bendiga Ten cuidado Ten cuidado Muchas gracias Saludos también Para Pancho Alonso de Quintero Dice saludos Para mi madre Luis Hernández Ahí en el cerrito Vía Zaragoza Hugo Luis Escarmón Escalante Dice saludos Para mi esposa Coco Y mi hija Ashley Y Jonathan Como cada miércoles Escuchándolos Hasta hogares populares Rodolfo Daniel Reina Torres Dice muy buen relato El de la niña Y la muñeca Saludos de Venado San Luis Potosí Saludos también Para Arturo Frías Dice los escucho aquí En el trabajo Desde Tequisquiapan Saludos para toda la gente Que está lleno Diferentes trabajos Por supuesto Escuchando cita Con el más allá De la número uno La invitación Para que se reporte En cuarenta y cuatro Cuarenta y ocho Veinticinco Quince sesenta y siete Directo A cabina Muchas gracias Para toda la gente Que se está comunicando Con nosotros Les mandamos un Un gran saludo Salud para Que dice aquí La cachimba Los más agradecidos Saludos Gracias por estar Con nosotros En esta noche De cita Con el más allá Mi señor Son las diez con cincuenta y siete minutos Laura García Saludos CX Sol Saludos Aquí escuchando Enrico Lino Saludos para ustedes Dice por aquí Mi papá Que los escucha Desde Ciudad de México Alejandro Vallejo Gracias Juan Raimundo Galván Buenas noches Saludos Gracias De verdad A toda la gente Saludos Dice por aquí Desde Juárez Nuevo León Que nunca me pierdo El programa Gracias A la familia Esparza Sánchez De parte de Carmen Sánchez Saluditos Gracias Saludos para mis hermanas Jimena Guadalupe E Irlanda Estefanía Desde Villa de Zaragoza De parte de Christopher Martínez Gracias Gracias Claro que sí Saludos también para Miguel Ángel Román Pérez Desde Tijuana Saludos a Perla Román Y Josmar Román Y Mimi Román De parte de su papá Miguel desde Tijuana Carlos Ruiz Dice aquí Desvelándome Por la hora adelantada En Austin, Texas Saludos a todos Por allá Gracias Dice saludos Para la banda panadera De mi San Luis Potosí Alguien de la panadería Que hay que cuente La historia del señor Que pasó Cuando se encontraba En 20 de noviembre Ok Ojalá y se reporten Saludos también Para Héctor Gerardo Zárate Cortés En esta excelente noche Qué buena onda Que pues están con nosotros Aquí acompañándonos A través de la señal caliente Claro Que se están desvelando Este Les mandamos un gran saludo Ahí en Estados Unidos Pues sí Ya son las Ya esta recita Van una hora adelante Ojalá que se puedan quedar Hasta finalizarle La emisión Misión Dice por aquí Saludos a la familia García Álvarez Desde la tercera grande Liz Moreno Mi esposo tiende A ver muchas cosas Incluso Ha comentado Que hay veces Que se ha salido De su cuerpo Y ha viajado a otros lados Saludos a ese Valle de Santiago Guanajuato Liz Moreno Ojalá que nos pueda Marcar Cuarenta y cuatro Cuarenta y cuatro Cuarenta y ocho Veinticinco Quince Seis Siete Ojalá Salud Rubén Cuando hacen un especial Dice aquí Ulises Pues bueno Estamos planeándolo Vamos a ver Cómo lo hacemos Marisol Dice saludos Gracias Gracias por estar con nosotros Vamos a tratar de Próximamente hacer un especial Quedarnos no sé Como hasta las tres de la mañana Más o menos Este Dice saludos Desde Bueno Hugo Ortiz Saludos Monse Rodríguez Saluditos Gracias Angélica Saludos Saludos desde Dallas Texas Desde Oklahoma Novecientos dieciocho Gracias Saludos desde el Saucito Les mandamos un gran saludo Gracias Eliseta Puente Buenas noches Gracias Saludos para la familia Flores Solís De parte de Arlet Flores Gracias Saludos Rubén Desde la primera de mayo Dice Yami Saludos a Yami Saluditos Saludos Rubén Y Chuy Buenas noches Escuchándoles desde Acceso Norte Saludos desde Las Cruces Y Carmona Mesquitic de Carmona Saludos desde El Vergel Gracias Muchas gracias A toda la gente Que se está comunicando Con nosotros Les mandamos un gran saludo Y ojalá que puedan Compartir esa transmisión Ahí en su muro Y también que se puedan Suscribir A mi canal de YouTube Que es Rubén Flores La voz del más allá Ahorita terminando el programa Tenemos el estreno En YouTube Para que no se lo vayan a perder Y de una vez Para que se vayan Suscribiendo Muchas gracias A la colonia Niños Héroes Saludos Rubén y Chuy Desde el eje Ciento cuatro Gracias Mi estimado Chuy Tenemos por allá Así es Así es Saludos para Norma Trujillo Areli Dice Impresionantes Historias Dice Me encanta Me encanta el programa Gracias por tan buen programa Los felicito De antemano Son los mejores Dice Un día les contaré mi historia Esperamos que te puedas comunicar con nosotros Mi estimada Norma Trujillo Saludos para David Dice Cuenta la historia del espiga Ok Saludos para Eduardo Que tiene miedo Omar Gómez Hasta el Para el ganso de Zaragoza Ok Mi estimado Rubén Tengo a Cristian en la línea En este momento Vamos a escuchar su relato Perfecto Muy buenas noches Cristian Buenas noches ¿De dónde nos llamas Cristian? De aquí de San México ¿Tú sí? Perfecto Bienvenido A cita con el más allá ¿Tienes algo que platicarnos? Así es Adelante con tu relato Ok Este Esto ya pasó hace como Unos cuatro años más o menos Soy un traidor Excelente Yo trabajo como operador De patio Y este Esto pasó en GM Hace como cuatro años Había un patio De tierra En donde Íbamos a dejar las cajas Y ese patio Estaba muy escondido Parecía como si te metieras A un hoyo Y En ese patio Este Han sucedido muchas cosas Ahorita ya no está Ya lo cambiaron Yo Yo esa vez Era Aproximadamente Como un 20 de diciembre Y me tocaba ir a Ganchar una casa Había de Alrededor como de unas 300 400 Y en ese entonces Laboraba en Transportes Monro Y este Eran como las Unos dos de la mañana Sí Entonces yo voy A ganchar mi caja Y estaba todo muy oscuro De hecho ahí no había Ningún poste de luz Ni nada Entonces yo entro Y como Siempre andaba ahí Ya me habían pasado Varias cosillas Yo ya entraba Como con un poco De temor Y me bajo Gancho mi caja Y Subo patines Y yo desde que me bajé Estaba escuchando Ruidos Ruidos muy raros Escuchaba como Si alguien cantara Ópera Algo así A lo mejor Como si fueran Mujeres Cantando No entendías Lo que cantaban No No entendía Escuchaba así como Como puro grito Así como de ópera Ajá Entonces Yo sentía Mi cuerpo muy pesado Con una muy mala vibra Y Hasta Hice toda la carrera Entonces me da Como que Una sensación Muy extraña De voltear Hacia arriba De la casa Cuando volteo Para arriba Veo Alguien como Sin nada Así como Como Con las manos Así Detenido Sobre la caja En orilla El La figura Era toda negra No No se distinguía bien Solo se le distinguían Unos ojos Como rostros Brillantes Ajá Y yo me quedé Como paralizado En ese momento Y No sé Duré Como alrededor De un medio Minuto Volteando hacia arriba Como que no reaccionaba Oye una pregunta Tus compañeros También lograron Ver esto Que tú nos platicas No Yo fui el único Ellos Me comentaban Que ellos Veían Como a un Soldado Alguien así Como de verde Ajá O sea Que Había Diferentes Desapariciones Sí Es que ahí Pues es El monte Es ahí En Ingenes Sí 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 Claro Entonces Yo como que reaccioné Y me fui corriendo A mi unidad Y como pude Me Me arranqué Vaya A arrastrar Las llantas De la caja Donde Tenía mucho miedo Claro Definitivamente Muy bien Pues bueno Te agradecemos mucho Tu llamada Quédate con nosotros Hasta finalizar La emisión Gracias Buenas noches Gracias Ahí está Misión Y también Digo Desde Hace muchos años Nos comentan La actividad Paranormal Chuy Sí señor En la zona industrial Bastante Actividad paranormal Mucha definitivamente Mi estimado Rubén Vamos a seguir adelante Con más En esta noche Saludos para Miguel Ángel Román Pérez Dice Saludos para Josma Román Que hoy es su cumpleaños Los escuchamos en Tijuana Gracias Eduardo García Alvarado La historia de qué De la Maltos Me imagino Ok Y la vamos a checar Algo de Leyendas Potosinas Con todo gusto Rubén Claro que sí Oye por aquí Ya nos están regañando Que no mandemos tantos saludos Pero bueno Es un programa de radio Y en vivo Y obviamente Hay mucha gente Fuera de aquí De San Luis Potosí Que quiere mandar un saludo Este A la gente A la gente que no está escuchando No se molesten ¿Para qué se molestan? ¿Verdad? Dice Benito Ramírez Que quiere mandar una historia Mándala aquí al inbox Porfa Saludos para la familia Ortiz Martínez Hasta San Carlos Guadalcázar Diego Gael Dice Saludos desde Soledad A la familia Ramírez Gallegos Saludos para Israel Que está escuchando Las historias Desde Ciudad Satélite Gracias A la gente de Estanzuela Les mandamos un gran saludo Muchas gracias Ok Rubén Vamos a darle paso Al siguiente llamado de la noche Tenemos a Marta En este momento en la línea Vamos a escuchar su relato Marta Buenas noches Bienvenida Cita con el más allá Buenas Buenas noches ¿De dónde nos llamas Marta? De acá de Morales ¿De Maravillas? De Morales Ah de Morales Perfecto Oye Marta Platícanos tu historia por favor Ah mira Yo vivo aquí en Morales Y rento Una casa Y me estoy reciciendo Exactamente dónde ¿Verdad? Y Yo tengo aquí cinco años Y aquí Este Me sucedió algo muy raro Porque Hace mucho Tengo Bueno Tengo un hijo Oye ¿Vives en Morales Más o menos ¿Por dónde? ¿Vives en Morales Más o menos ¿Por dónde? Más o menos Por la Aquí por la escuela Por la escuela Que está Que se llama No me acuerdo ¿Cómo se llama? Está aquí Entre Por Plata Ok ¿Ahí pone el seguro? No No Más adelante Aquí por Donde está La primaria Una primaria Que está aquí En la esquina Ok Ok Sí, sí Perfecto Adelante por favor ¿Cómo se llama? Adelante con tu relato Una vez Estaba con mi hijo Y estábamos discutiendo Discutiendo Muy feo Esa vez Sí Son como unas garras Se escuchan Se escuchan Hacer ruidos Como que arrastran muebles Ajá Pero No 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 logramos Saber qué es Lo que es en realidad Lo que se escucha Oye Una pregunta Y desde que llegaste ahí Empezaron así como Como Estos Tipos Ataques Bueno Te escucho bien Que sí Desde que llegaron Desde que llegaron ahí Empezaron Ese tipo de apariciones Ese tipo de ataques Sí Sí Desde que Desde que llegamos Escuchaban ese tipo de De ruidos De ataques Así como Se veía que arrastraban Los muebles Y Y Se veían así como sombras Se ven como sombras De hecho todo el día Todo ¿Cómo Se escucha? ¿Cómo son las Las sombras? Así como Pues son como negros O sea No se ve como que pasa Alguien así bien rápido Y Y ya Te sales así rápido a fumar Y no es nadie No es nadie No es nadie No es nada Como siempre es así como Una presencia así Son Son sombras grandes Pequeñas Pues son como de un hombre Porque son como altas De hecho una vez Estaba así acostada Y Tenía así los ojos cerrados Y de repente Abrir los ojos Estuvía así como Claro y parados Y me levanté rápido A ver quién era Pensé que era mi hijo Porque estaba a la altura De mi hijo Pero no Cuando yo Fui al cuarto A verlo Él estaba en el teléfono Él estaba jugando Con el teléfono Y siempre Es así como Escalofrío Como que alguien Está No sé Una pregunta En alguna ocasión Ahí en tu casa Han hecho Alguna invocación O algo Que pueda Atraer estos Malos espíritus No Solo Bueno Solo discusiones Si ha habido peleas Peleas así Discusiones fuertes Enojos así De que Enojos De agresiones Ajá De gritar Y de enojarte Y así Pero En vocaciones de algo No De hecho Una vez Tengo la somería La somería Entonces Un somería Para ver si Pues dejaba de oírse así Y se sentía Mucha escalofría En las esquinas O sea Cuando ponía Escalofría Se sentía escalofría Así como Es un escalofría Medio raro En cada esquina Que ponía Escalofría Pero Por un ratito Dejaron de escucharse Por un tiempo Y otra vez Volvió otra vez O sea Otra vez Se sigue Y truenan los muebles Es un santo Que Estuviendo la tela Y truenan los Muy fuerte Eso es Oye bueno Déjame decirte Que nos han platicado En muchas ocasiones Que ahí En Morales Hay bastante Actividad paranormal En todo Morales Posiblemente Por ahí Ha de pasar algo En tu casa Antes de que tú llegaras Posiblemente Hicieron algo ¿No? Algún tipo de Brujería Y algún ente Por ahí se quedó Yo creo que sí Yo creo que sí Porque yo le preguntaba A la señora De al lado Yo le decía Que sí Que si había Escuchado algo Antes de que Nosotros llegamos Aquí Decía que sí Que decía que Arrastraban muebles Abajo A ver si Que escuchabas Ir al lado O así Pero no eran Las doce de la noche No ¿Qué piensas? Ya no se volvió A escuchar O sea Se oye Pero se oye Cuando se oye Que los arrastran fuerte O sea No despacio Sino así Como cuando te vas A cambiar Y arrastras Claro Oye ¿Qué piensas hacer? ¿Sabes más o menos Lo que hay en tu casa? ¿Vas a cambiarte? ¿Vas a seguir ahí? ¿Qué vas a hacer? No sé Yo por eso les decía Porque Eso Eso Esos Garros Que trae Mi hijo Tiene Aunque sí me preocupa No sé Buscaba así Como que A ver qué es Lo que en realidad Le pasó Porque cuando Él amaneció Las traía frescas En cuenta que Discutimos En la noche Y para el siguiente día Amanecía con eso Así como cuando Se lo dueñaba Tiene el cuerillo levantado Así 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 La traía Y todavía Así De hecho Hasta Le pregunté a un pastor ¿Qué podía hacer? Que se podía venir a O sea A ver a mi hijo A platicar con él No sé Claro A hacer algo Oye Aparte ¿Piensas tú que Que tu hijo Tenga algo Algo malo? Sí Sí Porque hemos discutido Y dice Y una vez me dijo No sabes con quién Te metes O sea Te puso aquí En un plano Medio feo Y Ajá Y decía que Que él estaba Con alguien Fuerte Y que no sé Qué tanto Y yo le decía Oye Una 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 pregunta Él En Bahia Tiene Alguna otra Religión Algo que tú Sepas ¿Cómo? Él tiene Alguna otra Religión O algo Por el estilo Que tú sepas No De hecho De hecho Yo Lo estaba Llevando A una iglesia Este De hermanos O sea De pastores Y donde Está un templo Ahí Lo estaba Llevando De hecho Le regalaron Una biblia Pero ¿Sabe? Después Ya no quiso ir Y ya no quiso ir Ya no le interesó Ya no Oye Fíjate que Estaría interesante Que hicieras Dos cosas Para saber Qué es lo que Que pasa Una Es Poner A grabar En tu celular El puro audio A ver Qué se logra Escuchar Ahí en tu casa Y también Estaría Bien que grabaras Alguna plática Con tu hijo Qué piensa Qué sienta En qué En qué cree Y a ver Si lo puedes Compartir aquí Al Face De De la voz Del más allá ¿Te parece? Sí Sí También Quería decir Algo Fuera De Del aire Este Es que Esta casa Es de cita Media extraña O sea Media rara ¿Sí? No lo puedes No lo puedes Decir al aire Es que Vamos a ver Cuál casa es Y es una casa Es que está Aquí Aquí en Morales Y Y pues tampoco Quiero que Si alguien Es que la van A vender Bueno Ok No No nos digas Especificaciones Pero bueno Aparte de lo que Nos estás platicando O sea Hay Hay más Manifestaciones Eh ¿Cómo te lo puedo decir? Paranormales Sí ¿Qué otro tipo de manifestaciones Tienes en tu casa? Así como que De repente Te sientes bien frías Y helada Helada Muy frías Ajá Y hay veces que En ciertos lugares Se siente caliente Se siente O sea No es normal Porque En ciertos lugares Debería de estar frío Y está caliente O sea De hecho O sea La casa Experimenta Cambios de temperatura Sí Y es bastante Que a veces Afuera Está todo Hace un calorón Y tú sales Afuera Y sale uno Todo así Como fin Todo así Obrigado Y afuera Está el calorón A todo Bien fuerte Y aquí adentro Se siente un frío Así Muy frío Muy Muy helada Muy fría Fíjate que Si te digo Trenan Trenan los muebles De hecho Hasta salieron Unos roedores Salieron las ratillas Los roedores Y Se les fue así Como que raro Porque No No hay tiradero Ni así Como para que salga Y dicen que Cuando salen así Esos tipos de cosas Porque si hay algo Claro Oye una pregunta De repente Ahí en tu casa Hay Ciertas cosas Como Plagas Hormigas De repente Si 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 No aquí no había Amigas Pero ahora si ya Si hay Uno que trae Marillos Y de Orillas Arañas Arañas de repente También salen Si empiezas Oye Si está Media rara Mira aquí nos dicen Él dice La sombra Brujo Dice Buenas noches Rubén Dice La casa Tiene un esqueleto ¿Verdad? Dice Por aquí Bueno Que tu casa Tiene Obviamente Algo malo Dice La sombra Brujo Dice Buenas noches Rubén La casa Tiene un esqueleto Y un demonio Dice por aquí ¿Aquí? Ajá Sí creo que Obviamente Un demonio Creo porque En las discusiones No son discusiones Así de Discusiones Nada más Discusiones O sea Ya son discusiones Así fuertes Así como de que Muere que Ojalá te mueras O ya deseando La muerte Caray O sea Ya no son discusiones De Ay pues discutimos Y ya no De Ya de Y así Claro O sea Feo de que Se te mete Así como de que Ay Un fuerte Un coraje Que hasta uno Hasta Se desconoce A uno mismo Definitivamente Porque uno no es así Fíjate que Que la experiencia Que nos ha dado Estos años Desde el 2008 Este Nos han comentado En varias ocasiones Personas así como tú Que tienen problemas En En su casa O en cuestión de De Cosas paranormales Posiblemente Tiene Tiene Algo ahí Malo Alguna Una energía Demoníaca Pero también Posiblemente Pudiera ser que Alguien les esté tirando Algún tipo de brujería ¿No? Sí Sí También eso Porque Te doy cuenta Que había En el techo Se tiende la ropa Y una vez Fui a tener ropa Y estaba Un Recuerdo Muerto Ahí Aquí en nuestro hotel Entonces Yo Pues Se me hizo raro ¿Verdad? Porque La persona de al lado Es que Pues Ahí se paran Los pervos Ahí como que Tiene como un corralillo Y se paran Pero Pero ese pervo Especialmente Estaba muerto Caribe En el techo Negro Y fuera una vez En la casa Encontré Una bolsa Con Escremento O sea Con No sé si sea De mano O sea Pero estaba Una bolsa Oye Y sospechas De alguien Algún vecino O algo Por el estilo Pues de hecho No le hablamos a nadie Pero pues Con la gente De repente Como que Hasta porque No les da los buenos días Ya Como están Claro Dice por aquí Mira quien me escribe Dice Miki Dice Que someríe Y que recen la oración Del justo juez Con fe Porque Son oraciones muy fuertes Ok Por aquí Nos dice Miki Eso Este Pues yo creo que A lo mejor Lo más recomendable Dices que ya vas a A salirte de ahí Sí Sí Yo pienso salirme Pero la van a vender Y este Por eso No No te di Ni una ubicación Porque Porque si Han habido Muchos Muchos Problemines Así que digo Y Y cosas Feas Que Andas bien en la calle Pero estás en la casa Y me siento así Como Cualquier cosita Es molesto Y Esa es la discusión Me pregunta aquí La sombra Brujo Dice Rubén Le puedes preguntar A la señora Si su hijo Tiene la mirada perdida De repente De repente De repente De repente Sí Se le da Así Me dio Así como Que Pues no Me sentimos Fuerte Y Casi nos agarramos Así como Si fuera Como si no fuera Mi cosa Casi Y Fortejíamos Pues Y él Me empujaba Y Me empujaba Y Y Se enojaba mucho De A mojarse Así como Si no fuera De madre Pues ¿Cuántos años Tiene tu hijo Tiene tu hijo? Forte Ya tiene 18 Eso es Ok Bueno Mira Ojalá que Puedas Grabar Lo que te dije Y que nos Nos contactes Aquí por medio De Del inbox ¿Te parece? Sí Está bien Bueno Muchas gracias Que tengas Buena noche Hasta luego Gracias Bueno Ahí está Mi señor Chuy Este caso Un poquito fuerte De la señora Digo Por lo 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 que nos Nos han comentado Y las experiencias Que hemos vivido Chuy En el programa A lo largo de ¿Cuántos años Son 16 años? 14 14 años 14 desde el 2008 Casi 14 años ya Posiblemente Se trate de Como de una Posesión Ahí en su casa ¿No? Sí señor Bueno Vamos a ver Qué es lo que pasa Son las 11 24 minutos Aquí a través De la caliente 97.7 Muchas gracias A la gente Que sigue en sintonía Hay bastantes Mensajes Que nos están llegando Preguntando Por este señor Y por su caso Gracias Gracias por estar Con nosotros Dice El demonio Lo tiene en el cuarto Dice Salud para Funerales Reina De parte de Alex Rodríguez Gracias por estar Con nosotros En esta noche De cita con el más allá Así es Continuamos con más En esta noche Malek Lara Dice Excelente programa Mi familia y yo Nunca nos lo perdemos Nos encanta Mil gracias Dice Dice por aquí Antonio Gallegos Saludos Dice Como cada miércoles Escuchándolos Para Axel Y para mi abuela Yolanda Que nos escucha Desde el barrio De Desde el barrio Tlaxcal Desde el estado De Tlaxcal Ok Ahí están los saludos En esta noche Para la abuela De Antonio Antonio Gallegos Te parece Si le damos paso Al siguiente relato Rubén Adelante Dice 8 Hoy Son las 11.25 Regresamos La siguiente historia Dice de La siguiente Manera Mi madre Contrató A una señora Para que le ayudara En sus labores De la casa Al principio Dos días a la semana Ya que ella trabajaba Al igual que mi padre Así que La señora Era la encargada De casi todo En la casa También de mi hermano Mi hermano Menor Que tenía dos años Y de mis cosas Cada día La mujer Tenía más responsabilidades Y era más necesaria En casa Mi madre Le tomó tanto precio Que decía Que mientras ella estuviera En casa Era como si estuviera Ella misma Con nosotros Así que La mujer empezó A ir todos los días De la semana También yo En un comienzo Me sentía muy bien Con la nueva señora Pero algo Me empezó A despertar Cierto recelo Porque cuando miraba A mis padres Y ellos no le estaban viendo Sabía En su mirada Odio No entendía Muy bien Por qué Por eso era Lo que veía Empecé a tener Más recelo Y temor Sin embargo Cada día Era más indispensable Aquella mujer En casa También cada día Se veía mejor Y más radiante Rejuvenecida Decía mi madre Era ella Quien resolvía todo Mi padre y mi madre No se preocupaban Por nada Desde que ella Llegó a casa Sin embargo Mi hermano Empezó mal de salud Cada día peor Mis padres Lo llevaban Al médico Pero Estos decían Que no veía Nada extraño Muchos fueron Los exámenes Que le hicieron Pero todos Salían bien Mi madre Dejaba el cuidado De la señora Al niño Cuando este Se quejaba En las noches Mientras ella Descansaba Para poder Madrugar al trabajo Ya la mujer No iba a su casa Vivía ahí Con nosotros Mi padre Le acondicionó Una habitación Para ella Recuerdo Que yo solo Tenía 12 años Así que mi opinión Poco valía Pero sabía Que algo andaba mal Más aún Que mi hermanito Cada día Estaba peor Sin embargo Una noche Vi que la mujer Le untaba algo A mi hermano Y después Le hacía un saumerio Aquello No podía ser normal Mis padres Habían ido A comer Fuera Así que Solo estábamos Nosotros tres Me fui a mi cuarto Muy preocupado Que podía ser aquello En la noche Les dije a mis padres Lo que estaba pasando Pero ellos Creían ciegamente En aquella mujer Dijeron que tal vez Era un remedio casero Para los males del niño Yo no les creí Pero igual Me quedé en silencio Dos veces más Volví a ver aquello Así que hice un video Con mi celular El fin de semana Pedí permiso Para ir donde la abuela Y le mostré aquello La abuela Sí se vio muy preocupada Y me dijo Que eso parecía ser Brujería Pero no estaba seguro Así que me pidió Acompañarle Donde una vecina Que sabía de aquello Cuando la mujer Vio el video Dijo que efectivamente La mujer estaba Haciendo brujería Al niño Más Todo se le estaba Más que todo Pues le estaba Robando la energía Esto le daba Poder y juventud Nos dijo Que hay varias clases De brujas Las hay buenas Y las hay malas Las que practican La magia blanca La verde La roja Pero las peores Son las que practican Magia negra Estas hacen el mal Matan y llenan De enfermedades Y plagas al mundo Estas están directamente Entregadas al demonio La mayoría son ancianas Que han aprendido mucho Y han ganado mucho poder A través del tiempo Pero como no quieren Verse viejas Buscan donde haya Niños pequeños Para robar su energía Después que la criatura Muere, dejan el lugar Y buscan otro hogar Con niños Son como un parásito Que roba la energía De los niños Mi abuela llamó a mi padre Este fue de inmediato Solo Mi abuela y mi madre No se la No se llevan muy bien La abuela le expuso Todo a su hijo Mi padre se mostró Sorprendido Pero sabía que la abuela No jugaría con algo así Así que los tres Volvimos donde la amiga De la abuela Y le preguntamos Que se podía hacer La anciana nos dijo Que hay muchas maneras Según las creencias populares Pero en realidad Son pocas las que son efectivas Y más cuando son Brujas negras Estas tienen mucho poder Como bien sabemos Su poder es dado Por el demonio Asimismo este Se combate con el poder De Dios Lo primero es alejarla Del niño Para esto se usa Un cordón de San Benito Pero debe estar Usado Debe llevar algún tiempo En la iglesia Este se lo venden O se lo presta Algún sacerdote Aunque ellos niegan La existencia de las brujas Saben que las hay Y te regalan O te prestan Un cordón No necesitan Más prueba Para ver Que es una bruja Si el niño Tiene el cordón Puesto Ella no se acercará A él También ella Sabrá ahí Que la han descubierto Así que en cuanto Más se debe cuidar Al niño Y no quitarle El cordón Para nada Ella buscará Cualquier excusa Para irse de la casa Pero volverá En la noche Ya como bruja Espera que el niño Este desprotegido Para acabar su tarea Si el niño No tiene el cordón Esta se llevará Toda su energía Matándolo Y desaparecerá De la vida De los padres Del niño Si por el contrario El niño Tiene el cordón Ella intentará Ir cada noche Por lo que cada niño Por lo que queda Del niño Ese es error Y su perdición Acá se hace Un círculo Alrededor de la cama Del niño Con agua bendita Ojalá bendecida Por un cardenal Solo se deja Un pequeño lugar Sin agua Donde ella puede entrar En ese lugar De entrada Se deja un poco de sal La bruja Quedará atrapada Entre el agua bendita Y la sal Cuando se vea así Dará chillidos Como si fuera Un pájaro herido Ahí podrán verla Ustedes como bruja Así que uno de ustedes Debe decirle Vuelve mañana Por esa sal Ella quedará libre Pero la mañana siguiente Tendrá que venir A pedir un poco de sal Así estarán seguros Que ella es la bruja Ya queda decisión De ustedes Que hacer con ella Mi padre fue a casa Y le dijo a mi madre Lo que estaba pasando Esta no le creía mucho Pero aceptó Lo del cordón De San Benito Si la mujer No se acercaba al niño Era la prueba De su pecado Así fue La mujer no quiso Tomar al niño Entre sus brazos Cuando mi madre Se lo pidió Es más No quiso Ni acercarse a la cuna Mi madre se convenció Que era verdad La mujer dijo Que hacía falta café Y salió de la casa Toda prisa No volvió a aparecer En todo el día Ya sabíamos el por qué En la noche Mis padres Estuvieron pendientes De mi hermano Y de la llegada De la bruja No le escucharon llegar Pero si su chillido Lastimero Como había dicho La anciana A mí no me dejaron ver Pero dicen que era Como un pájaro grande No parecía tener plumas Sino harapos No se le veía Ni pies ni manos Sus chillidos Llenaban toda la casa Yo los escuchaba Desde mi habitación Tapaba mis oídos Con mis manos Y en verdad En verdad Era algo Algo aterrador Dice mi padre Que le dijo Ven mañana Por esa sal E inmediatamente Aquello Aquel pájaro Desapareció Al día siguiente Casi Sin amanecer Tocaron A la puerta A la puerta De la casa Era ella Quien Al abrir la puerta Pedía Un poco de sal Mi madre La increpó Por lo que había hecho Ella respondió Que no la Que no lo entenderían Repitió Que por favor Le dieran un poco de sal Mi madre Tenía al niño en brazos Estaba muy flaco Mi madre No le dio la sal Lo que hizo Fue tirarle El cordón De San Benito Encima Esta dio Un grito de dolor Y salió corriendo Gritaba Que se estaba quemando Sin embargo Ese fue el dictamen Que dieron los médicos Habían encontrado A la mujer muerta Por quemaduras múltiples Como si le hubiesen Echado encima Agua ardiente Mi madre no pensó Que algo así Fuera a ocurrir Con el tiempo Entendió que esa mujer Se lo merecía Mi hermano pronto Empezó a recuperarse Y volvió a ser El niño alegre de siempre Esta es una vivencia Que nunca olvidaremos En mi familia Gracias Gracias a Dios Todos salimos Bien librados De esta mala experiencia Ahí está Excelente historia Mi estimado Chuyo Hernández Muchas gracias Rubén Gracias por compartirla Con nosotros Saludos para toda la gente Que sigue aquí en Y que están Pues bueno Desde que inició el programa Muchas gracias Estamos casi en la parte final Mi estimado Chuyo Hernández Efectivamente Rubén Son las once de la noche Con treinta y tres minutos Aún no hay tiempo Para que se reporten En esta noche O bien para Otra Otra historia Claro mira Dice por aquí Jorge Jaguar Castillo Pineda Me estoy tratando De comunicar Márcanos Ocho veinticinco Quince seis siete A la gente que se quiera Comunicar con nosotros Márcanos en este momento Ocho dos cinco Uno cinco Seis siete Directo Aquí a la cabina Con nosotros Este para Sacar La última llamada Ok Vamos a ver Si por ahí está Tenemos llamada ¿Qué? Ok Estamos de regreso Rubén Lo que fue Estamos atendiendo Una llamada Por acá afuera del aire Antes de ir con el siguiente Llamado Quiero enviar saludos Bien especial para la gente En el Zapote Para el buen amigo Lupe También para Emanuel y el negrito Que nos están escuchando En esta noche Abrazo mi estimado Lupe Ahorita nos echamos Una platicada Tenemos llamado en la línea En este momento Mi estimado Rubén Perfecto Perfecto Buenas noches Sí Buenas noches Sí ¿Con quién tenemos el gusto? Sí ¿Puedo dar mi número? ¿Perdón? Este El intercambio de números Es hasta el día de mañana Ahorita estamos en cita Con el más allá Mi hermano Ah, disculpa Ok, gracias Gracias Bueno Once de la noche Treinta y cinco minutos Gracias a toda la gente Que sigue en sintonía Con nosotros Por ahí saluditos Bien especiales A la gente de Matehuala A Joel Rodríguez Gracias A la familia Márquez Montoya De parte de Isra Márquez Gracias Juan Isarredondo Saludos desde la corona Nueva Foresta Excelente programa Felicidades Dios los bendiga Gracias Carlos Flores Ya sé Carlos Pero bueno Saludos Al Prince De parte de Richard Perfecto Gracias Eso es Mi estimado Rubén Antes de Antes de despedir el programa Quisiera Atender Quisiera que atendéramos Una llamada De una persona que Pues Estuvo O está trabajando Aún en una En una funeraria Vamos a atender el llamado En este momento Perfecto Bueno Buenas noches Sí Buenas noches Bueno Buenas noches Sí Bueno Buenas noches Buenas noches Con quien tenemos el gusto Con Jorge Jorge Mi estimado Jorge Me platicabas fuera del aire Que trabajas O trabajabas en una funeraria Sí Trabajé en un tiempo En una funeraria Muy conocida De aquí Ok Bienvenido Bienvenido en esta noche ¿Qué es lo que pasaba En este lugar? Sí Gracias Sí Mira Eran varias Las circunstancias Que de repente Se escuchaban Se oían pasos Se oían voces Se oían risas Ok Pero lo que más Me llamaba más la atención Era que a veces Teníamos que llevar Un cuerpo Teníamos que llevar Un féretro A otra sucursal Que está allá por Las Lomas Ahí por la radio Varios compañeros Decíamos No nos queríamos asustar Pero solamente Lo decíamos Como Como una risa O como un Este Eh Pues Para no ponernos Nerviosos Este De repente Sentíamos que nos jalaban Nos jalaban la ropa Este Nos jalaban Los pies Nos jalaban las manos Pero para Que no entráramos En detalles Y no nos diera miedo Sí Pues lo tomábamos Este Es decir Como una risa ¿No? Como un Como un cotorreo ¿No? Pero sí Este Vaya Se sentían muchas Este Miradas Eh Hacia lo Hacia lo adentro Pues bueno Nosotros llevábamos Cuerpos Llevábamos Ya los difuntos La preparación Este Se encajonaban Y así va Sí Nosotros mismos Los llevábamos A A que Fueran velados Pero este Sí Sobre todo Ahí en esa En esa área En ese edificio Era donde más Se percibía El El Este Asunto ¿No? No entrábamos En detalles Pero porque Pues no queríamos Provocar pánico Entre los compañeros Porque llegaba mucha gente Nueva Y este Pues nos decían Pues nada más Este Discreción ¿No? Porque pues Van a empezar a decirles Y pues ya no van a querer regresar ¿Verdad? Había Bueno a mí no me tocó ¿Verdad? Pero me comentaban Que cuando había El servicio del café Ahí la En la sucursal De Veanaya Es donde desaparece La niña ¿Perdó? Ahí en la sucursal Son risas De Como de una menor Pero Bueno te da además Entender Que sea una Una niña A un niño Y Supuestamente Decían los compañeros Que la Que habían visto Este Como una silueta De De una niña Pues una falda Caminando Este Inclusive Digo A mí no me pasó Porque pues Por efectos de pandemia Pues Estaba cerrada La cafetería Pero me decían Que cuando estaba La cafetería Este Puesta Pues salían volando Las tazas Salían volando Las Las cosas ¿No? El El café se caía El azúcar se tiraba O sea Muchas de esas cuestiones Pusaban Y ahorita ya no Yo no estoy ahí Ya Ya estoy trabajando En otro lado Pero sí Sí me di cuenta Que Que subías O bueno Entrabas ahí De noche Era un lugar Muy tétrico De noche Porque de noche No había Absolutamente Nadie Nos mandaban Por Por Féretro Nos mandaban Por este O sea Dejar algunos Papeles O algo Y entrabas Y pues Te daba Demasiado Miedo La verdad Yo la verdad No soy Miedoso He trabajado Mucho tiempo De noche He trabajado En lugares Donde Ya he estado Solo Este Al lado De panteones Bueno Muchos lados Y la verdad Ahí era Donde más Se concentraba El El miedo Y la incertidumbre De que te fuera a salir Algo La verdad A mí nunca Me pasó nada De Vaya de ver algo Pero sí Por ejemplo Escuchar Voces Prácticamente Estando solo De escuchar Pasos Alguien subía Escaleras De madera Y ya cuando te ibas Y te fijabas No había nadie Inclusive Una vez Este Llevaba Un cuerpo En una De las carrozas Y Y Bueno Uno Cuando va manejando Pues va Está acostumbrado A observar Sus espejos Laterales Y el espejo Que está El retrovisor E iba Alguien Bueno Se veía la silueta De alguien De atrás Del mismo cajón Que yo llevaba O sea Yo ya llevaba Ahí un cuerpo Y se veía la silueta Entonces me frené Y Sí Me dio Me Me espanté Pero ya cuando Volte otra vez Dije No O sea Bueno Vaya La mente Juega un papel Muy importante A veces En esas cuestiones No quería darle Más Este Más vueltas La verdad Pero sí Ahí De que Espantan Espantan Definitivamente Oye Pues Muchas gracias Por estar con nosotros En esta noche Y qué bueno que Sigues el programa De cita con el más allá Sí Yo tengo escuchándolos Desde que empezaron Y este Ya de repente a veces los escucho A veces no Pero sí Los solicito muy muy buen programa Muchas gracias Que tengas muy bonita noche Igualmente Igualmente Gracias Mi señor Chuyo Hernández Llegó el momento De despedirnos Así es Rubén Nuevamente el tiempo Hace de las suyas Nos despedimos Gracias mil A toda la gente Que estuvo con nosotros Durante estas Casi dos horas No lo olviden Próximo miércoles Tenemos una cita Una cita con el más allá Misma hora Misma sintonía Diez de la noche Noventa y siete Siete la caliente Gracias Chuyo Hernández Muchas gracias Señores Mi nombre es Rubén Flores Gracias a toda la gente Que estuvo con nosotros Recuerde regalarnos un like En la página La Hora de los Fantasmas Y este La Voz del Más Allá Como también Ahorita vamos a hacer Un estreno en YouTube En el canal Rubén Flores La Voz del Más Allá Para que de una vez Vayan y se suscriban Ahí con nosotros De volada Así que gracias Señores Muchas gracias Esto fue Cita con el Más Allá Y descanse Si es que puede La Caliente Noventa y siete Punto siete Bueno señores Gracias De verdad Toda la gente Que estuvo con nosotros En esta noche Les mandamos un gran saludo Y pues bueno Ojalá que ahorita Se pueden ir a Mi canal de YouTube Es Rubén Flores La Voz del Más Allá Y se suscriban Allá al canal Ahorita en unos Diez minutitos Arrancamos con este estreno Así que gracias A todos Buenas noches Nos vemos ahí en el canal Recuerde Rubén Flores La Voz del Más Allá Regálele un like Ahí Suscríbase Al canal Ahí hay bastantes Programas De los pasados Para que los puedas ver todos Vale Nos vemos ahorita Ahí en el canal de YouTube Estamos como Rubén Flores La Voz del Más Allá Ahí los espero muchachos Gracias Buenas noches Vamos a ver